hola que tal amigos de cotillos tv recuerda suscribirte al canal y activar la campanita dale me gusta y comenta este vídeo y empezamos con la sección de noticias el artista chimbala dice que sus tenis son originales que no son face como las de panamá veamos qué falta de respeto bueno sigamos con la sección de noticias y tenemos que el artista bosa junto a osuna y su canción apretadito está de número uno en el top 50 de reggaeton al nivel mundial veamos esta imagen y en otras noticias japanese alcanza el millón de visitas con su canción titulada un tiro al aire y en otras noticias tenemos que el artista barbell se presentó en las tablas y también en chitré veamos estas imágenes y 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 ¡No me quito a donde está!